Tuve mucha suerte, tuve un profesor que se llamaba Julián que era estupendo y un grupo de compañeros genial. Me lo pasé tremendo. Estuvimos trabajando en el Festival de la Merced, a mí me tocó ir al circo, fue espectacular. Fue una semana preciosa, conocí un montón de peña y aprendí mucho. Y después estuvimos en el Festival del Grex también. Hicimos unas prácticas muy interesantes, me salió trabajo después de aquí, a través de aquí y fuera. Yo creo que estas empresas hacen un muy buen trabajo y que lleven 15 años es una señal de que lo están haciendo muy bien. Y espero que lo sigan haciendo por otros 15 como a mí. ¡Gracias!